¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nick News los saluda del otro lado de la pantalla. ¿Cómo están? Y en este momento otra de las preguntas que todos tienen desde que se filtró la primera imagen allá en la prehistoria cuando nos enteramos de este 30 aniversario, lo primero que todos hicieron fue hacer zoom en ver qué decía lo que tenían tanto Aisha como Adam y todos se quedaron como SPD, SPD o SPA, SPD o SPA. ¿Saben qué? Hoy les voy a sacar esa duda, pero no se las voy a sacar yo. Se las va a sacar el mismísimo Yoni Yon Bosch. Bienvenido, welcome. No, chicos, ¿qué lo voy a tener acá? Por supuesto que no. No hay presupuesto, chicos. En Nick News no hay presupuesto para traer a Yoni Yon Bosch. ¿Se imaginan? Salía ahora en vivo y hacíamos un cara a cara. Bueno, vamos a estar hablando acerca de este tema que tanto compete a todos ustedes. También, si van a ser rangers ellos en este especial o no, te lo voy a estar contestando después de decirte que primero te suscribas al canal, que actives campanita y que recuerdes que en arrobanicknews.oc me podés seguir. Pero seguidme en serio, ¿eh? Vayan a mi Instagram y síganme, que es súper fácil. Bueno, bien. Vamos a comenzar entonces. Bueno, SPA, Space Patrol Academy. Bueno, Yoni Yon Bosch dijo que era Space Patrol Academy, ¿eh? Y, oh casualidad, va a salir este año una Power Rangers Academy, una Rangers Academy, una academia de rangers. Y esto no es al azar. Porque recuerden que yo les comenté aquí en Nick News, esto contado por Melissa Flores en una entrevista que ya se encargó durante muchos años de Power Rangers y ahora se está encargando de una serie de cómics o lo que sea, es que el universo de los cómics de los Power Rangers está muy conectado con el universo de los Rangers en cuanto a la televisión y lo que pasa en la serie. Tal es así que los cómics están hechos con 18 meses de anticipación antes de salir a la venta. Imagínense el trabajo adelantado que ya hay y que va a salir en mucho, mucho tiempo. Los cómics para Power Rangers es algo súper exitoso, que a veces tienen que mandar a reimprimir porque se agotan. La verdad que en Estados Unidos le va muy bien al tema de los cómics de los Power Rangers, por eso siguen invirtiendo y haciendo este universo de los Rangers, que quizás acá en Latinoamérica no estamos tan acostumbrados o no seguimos la historia del todo, lo cual es bastante feo porque nos encantaría poder tener todo y poder seguirlo también, pero se hace complicado. A mí, sinceramente, leerlo desde internet me da mucha paja. No me gusta tener que verlo en imágenes así, me gusta tener el libro de manera física. De hecho, hoy me compré tres libros, ¿no? De los Power, de otra cosa, pero... Y sabiendo que esos libros los podía encontrar en internet, pero me los compré igual porque los necesito físico. Odio leer desde el teléfono lo que es un libro. Bueno, nada, no tenía nada que ver con esto, pero bueno. Va a salir esta Rangers Academy. Bueno, recuerden que yo les comenté acá, porque ella misma lo dijo en una entrevista, que para el momento que vimos el especial 25 aniversario de Power Ranger, donde Tommy tenía un Master Morph que le permitía transformarse en cualquier otro Ranger que él haya sido, donde nos presentan a JJ, que por más que no nos lo presentaron al hijo de Tommy, se lo escucha, pero al menos es como que, ok, Tommy tiene un hijo, nos enteramos que Tommy tiene un hijo, bueno, perfecto. Todo eso, que es parte del cómic también, que existan estos personajes y el Master Morpher y todo ese tipo de cosas, ya estaba hecho con muchísima anticipación. De hecho, también estaba hecho con muchísima anticipación la grabación de ese especial. Y todo coincidió a que salga bastante junto. Vimos el Master Morpher, vimos esa referencia a JJ, y al poquito tiempo salió Soul of the Dragon, en el cual de repente vemos el Master Morpher, Morpher, vemos a JJ, que ya lo podemos ver, digamos, personificado y todo, y la historia tiene que ver mucho con él. Entonces, acá lo mismo, ¿no? Con este SPA, que lo más probable es que esto esté conectado a este cómic, que vamos a ver durante este año, todavía no está la fecha de estreno, y veremos alguna academia de Rangers, que quizás después se termina transformando en Super Patrulla Delta, o quizás este SPA es una ramificación de la Super Patrulla Delta. La estética es la misma. Así que habría que ver si SPD, digamos, tiene que ver con esto. Yo creo que sí, porque como que la estética es la misma, y por algo la hicieron así de esta manera. Obvio, los uniformes y los trajes son distintos, son como muy espaciales. De hecho, cuando se filtró esta imagen, lo que más parecía es que estos trajes espaciales, que ellos tenían trajes espaciales y que estaban dentro de una nave. Después, viendo el avance que vimos, nos damos cuenta que esas naves, que, perdón, que ese lugar que estábamos viendo era el centro de mando y no una nave. O a lo mejor el centro de mando ahora está en una nave. No lo sabemos tampoco. Pero, ¿qué pasa? La pregunta del millón, entonces, porque muchos decían, ay, no, entonces, pará, pero el que vimos vestido de Black Ranger es Zack. Pero si hay dos Black Rangers, ¿qué vamos a hacer? Ah, entonces por ahí a Adam le dieron el poder del Green Ranger y él es el Green Ranger. A ver, seguramente Tommy va a ser Tommy. No nos lo van a mostrar ni va a estar en el foco de atención de este especial, pero Tommy sea Tommy. Yo lo que creo, quizás, lo mismo con la Green Ranger, era con la Yellow Ranger. La Yellow Ranger ya sabemos que va a ser Min, la hija de Trini. Que, de hecho, tenía puesto el Morpher amarillo. Ellos no tienen puesto un Morpher, Adam y Aisha. Por ende, yo creo que ellos están en el especial, son parte, seguramente tendrán alguna escena peleando, cuerpo a cuerpo, digamos, en persona. Pero yo creo que no se van a transformar en Rangers, ellos. Y en el caso de que se transformen, a lo mejor, no sé, Adam se transforme no en el Mighty Morphin, sino en el CEO. No sé, no sé, verdaderamente. O quizás se transforme también como Black Ranger, Mighty Morphin y Aisha 2. No lo sé, pero para mí ellos van a jugar desde el lado de que son entrenadores para Rangers, son entrenadores Rangers, esto que lo otro, los llaman porque también los necesitan, los reúnen, lo que sea. Pero fíjense que los que están vestidos con colores Rangers son todos los otros, ¿no? Rocky, Billy, Katherine, Zack. A Min hasta el momento no la vimos vestida de amarillo. Sin embargo, sí se le vio el vórfer amarillo. Así que obvio que va a tener el poder de su madre, por así decirlo. Pero no sé, sinceramente habrá que ver entonces qué es lo que suceda. ¿Se transformarán en Rangers o no? S.P.A., entonces será Space Patrol Academy. Y esta academia estará conectada con los cómics de Ranger Academy. Yo creo que sí. No tengo la certeza para afirmárselos, pero yo creo que sí, que eso va a pasar. ¿Qué opinan ustedes? Lo dejan en los comentarios, amigos. Suscríbanse al canal, activen campanita. Recuerden que arrobanicnews.org es mi Instagram y me pueden seguir. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico y nos vemos en un próximo video. ¡Mua!